¿Veis que está perdiendo el norte, el país? No lo hemos perdido hace mucho tiempo ya, ¿no? La historia está en cambiar este sistema y el rumbo, cosa que no se hace nunca, ¿no? Que ya hemos sido desde el siglo XIV en forma de tirantes. Perdiendo el norte. Creo que se ha hecho una pelota igual tan grande que es complicado ver las soluciones o, bueno, dejar atrás intereses, etcétera. Intentar hacer algo coherente y lógico un poco para todos. Pero vamos, quiero creer que no se ha perdido del todo el norte. Sí, las soluciones están. Esto ya es que los que pueden hacerlo, quieran. ¿No? Dicen que hay algunos actores que dicen que para comprobar si alguien es buen actor hay que meterse en comedia. Y yo quiero preguntaros si podéis autoexaminaros, ¿no? Y decir que así puesto esta película. Bueno, pues un rato diferente. Al final sea comedia o no, es verdad que la comedia requiere un ritmo, requiere un tempo que en el drama se puede hidratar más. Y una gran técnica. Pero vamos, no dejas de hacerlo desde el mismo punto que es la verdad. Y bueno, en este caso es un personaje totalmente diferente a lo que he hecho hasta ahora. Y por eso me parqué en esa historia, además de tener una compañera tan buena a mi lado. ¿Y para ti? Yo creo, yo soy de las personas que piensan que hacer comedia es más difícil que hacer drama. O sea, cada cosa tiene su problemática y su técnica, supongo. Pero creo que hacer reír es muy difícil. Y sobre todo, supongo, al nivel en que se mueve Nacho García Belilla, que es como una comedia bastante alta. Y los compañeros que hemos tenido alrededor, pues Carmen Machi o Javier Cámara, que la controlan muy bien. Y tú, pues eres un poco intruso en ese género e intentas aprender de ellos y estar a la altura. Pero claro, acabas haciendo un poco lo que puedes. Pero sí, creo que es bastante más difícil el mundo comedia que el resto. Es más difícil abandonarte y rendirte a la comedia y quitarte un poco el sentido ridículo que todos tenemos muchas veces. Es una comedia que al fin y al cabo habla de un drama, ¿no? De lo que para muchos es un drama. Y quiero saber si de alguna manera habéis pensado también en esa sensibilidad, en esa doble cara de lo que estáis contando. ¿Sabes qué pasa? Que creo que hoy en día hay tantos dramas en este sentido que nos llegan a nosotros también. Que es como que... Yo por lo menos a veces tengo la necesidad de reírnos un poco de nosotros mismos. Yo tengo amigos que están en la situación de los personajes de esta película. Amigos que son como mis hermanos. Entonces, quiero decir, que llega un momento en que el drama alcanza un nivel tan alto que nos reímos de nosotros mismos o no veo otra solución. No sé, mientras se van poniendo medios para solucionar X situaciones, hay que intentar llevar la situación que uno está viviendo lo mejor posible. Y yo creo que con una sonrisa y con autocrítica y, bueno, riéndose de uno mismo se lleva mejor. Bueno, estaba, o sea, Cristán, con vosotros, el otro día hablando con el por teléfono, os puso por las nubes, ¿no? Y dijo que las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte y que en concreto vosotros teníais una viscómica bastante fuerte. Yo no sé qué supone o qué ha supuesto tener a un maestro de más tan cerca. Pues bueno, la verdad que hacer que este trabajo sea sencillo, ¿no? De tener a quien tan experimentado delante que es como el de agua, de fácil, pues hace que tu cometido también sea cómodo, sea fácil, sea ligero. Aunque bueno, con José San Cristán y tengo que decir que con los demás también, ya que son grandes cómicos y con ella que he trabajado hace cuatro años en una serie. Pues con todo, la verdad que ha sido, nos lo han hecho muy fácil. ¿Hay alguna escena que haya sido especialmente divertida o que haya dicho este momento fue clave en el rodaje? Yo recuerdo muchos momentos entre escena y escena. O sea, él supongo que tendrá más momentos porque, bueno, estuvo rodando casi todos los días del rodaje. Pero yo recuerdo, sí, muchos momentos muy graciosos con Miki, con Julián. Muy graciosos. Y son de estos rodajes en que disfrutas haciendo la escena, pero no sabes si incluso estás disfrutando más entre plano y plano, charlando con tus compañeros y haciendo el tonto y este tipo de cosas. ¿Y hay alguna película que hayáis visto para, no sé, para coger ideas? Porque al fin y al cabo veo bastante de cine, de los 70, ¿no? En algunas cosas. Bueno, yo me vi las películas de Nacho para ver cómo trabajaba este señor y poco más. La verdad que tampoco nos dieron referentes para esta película. No, creo que no quisimos hacer, o sea, si había como algunas películas y tal, así un poco, que Nacho, que es muy cinéfilo, nombraba y tal, pero vamos, que creo que lo que más nos importaba a nosotros es que con el rollo este así un poco de la comedia que nos daba, que queríamos hacerlo muy bien, intentar captar la forma de trabajar de Nacho, los proyectos que había hecho, las series en las que ha participado para acoger un poco la energía y el tono en el que él trabaja. Bueno, ¿y el alemán? El alemán es muy difícil. Pero ella lo hizo muy bien. Yo me lo aprendí de carrerilla y sería absolutamente incapaz de repetirlo ahora mismo. Es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Sí, no, es como que le faltan vocales, ¿no? Uf, para nosotros es muy complicado. ¿Algún truco, algo? Nada, tener un buen profesor que te ayude muchísimo. Como todo, meter horas. Que te encargo dos y sí, sí, dedicarle tiempo. Al fin y al cabo, la película habla de ir a otro lugar donde se supone que las cosas están mejor. Y teniendo en cuenta también cómo supuestamente está el cine en España, ¿no? Que falta financiación, que los proyectos se quedan anclados, o sea, en adelante. ¿Os habéis planteado hacer maletas? Sí, pero bueno, no tampoco porque vaya mal aquí, por seguir, bueno, montando los retos y aprender inglés. Me gustaría irme fuera a aprender inglés e intentar trabajar en inglés. Pero bueno, no tanto porque falta trabajo aquí, ¿qué falta? Porque hay muchos compañeros que ahora mismo están parados después de trabajar 15 años sin parar. Y sí, la verdad que la cosa está muy malita. Aunque digan que haya industria. Porque funciona una película y ya da 60 millones de euros, que es maravilloso. Pero eso no quiere decir que haya industria. Entonces, sí, yo me quiero ir fuera algún día. Lo que pasa es que, por suerte aquí, pues no dejando de hacerme trabajos. Y aquí seguimos, ¿no? Pero en mi no me paro, no aprovecho y voy. ¿Y tú te gustaría plantear? Me gustaría como experiencia. Y creo que es un poco lo positivo de mi situación. O sea, que puedo planteármelo como experiencia y no como necesidad. Y porque eso significa que hay aquí mucho trabajo y que trabajo que aceptas porque te gusta. Y que hay volumen de guiones entre los que puedes elegir y... Bueno, te has rodado afuera, ¿no? En inglés ya. Sí, pero bueno, me lo planteo más como una experiencia más que como una meta a donde llegar. O sea, es algo que haya donde haya trabajo y donde puede estar bien ir. Igual que uno se va de Erasmus o se va con becas por todo el mundo. Bueno, pues a vivir experiencias. Y al cabo los actores en España, digamos, están salvándose por las series, ¿no? Que parece que se están produciendo más series que en otros momentos. Series de calidad también. Hombre, siempre hay más volumen de series. Eso está claro. Hay más volumen en televisión. A nivel económico, con cine es muy difícil sostenerse, ¿no? Y poder comer todo el año. Y aún así, el efecto de dos películas al año como actor ya es darte con un canto a los dientes en este país. Y... Pero es insuficiente para poder sostener este ritmo de sociedad en el que vivimos. Entonces, menos mal que está la televisión, ¿no? Que es una constante. Es una serie, son, pues, cinco meses, o más o menos, ¿no? De trabajo continuado. Cosa que una película, aparte de los ensayos que no se cobran, luego la película se hace en un mes o tres semanas, depende, o un mes o una semana. Entonces, sí que menos mal que nos queda la tele. Pues muchas gracias. Gracias.